Tu salud es lo más importante. El consumo de esteroides anabólicos androgénicos conlleva a varias desventajas significativas. Es importante destacar que no se debe obsesionar con la apariencia física y el rendimiento deportivo. Siempre debemos priorizar la salud y el bienestar en general. El uso de esteroides puede aumentar el riesgo de desarrollar una serie de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, trastornos hormonales, daño hepático y renal, trastornos psicológicos y alteraciones en el sistema inmunológico. Los esteroides pueden causar efectos secundarios no deseados, como un acné severo, calvicie en los hombres, crecimiento del vello corporal no deseado en las mujeres, encogimiento de los testículos, disminución de la producción natural de hormonas y alteraciones en el ciclo menstrual en el caso de las mujeres. El abuso de esteroides puede llevar a una dependencia psicológica y física, lo que dificulta su suspensión y puede generar problemas de adicción. Recuerda, es fundamental priorizar la salud y enfocarse en el ejercicio físico por sus beneficios para el bienestar general, en lugar de buscar resultados rápidos a través de sustancias potencialmente peligrosas para tu salud. Por favor, piénsalo mil veces antes de intentar el consumo de esteroides anabólicos androgénicos.